Así es la Reserva Nacional Pampa Galeras, el hogar de las vicuñas en Perú. La Reserva Nacional Pampa Galeras está ubicada a 4,100 metros de altura en el departamento de Ayacucho. Este sitio alberga especies como vizcachas, búhos, gansos andinos y por lo menos 4,000 vicuñas. Las vicuñas son animales que habitan entre los 3,500 y los 5,000 metros de altura en cuatro países de la región, Argentina, Bolivia, Perú y Chile. La mayor parte de la Reserva está cubierta por pajonales, vegetación que capta el agua de la lluvia y del ambiente para filtrarla hacia tierras más bajas. Otras especies de flora características de la Reserva son el quichuar, un árbol andino considerado sagrado, o los bosques relictos de Queñua que crecen por encima de los 3,000 metros de altura. ¿Qué te parece la Reserva?